La Universidad Nacional de Entre Ríos viene desarrollando diferentes programas que buscan un mayor acercamiento con la comunidad en la cual se desarrolla. En ese sentido, el programa UNER Saludable intenta lograr un vínculo directo con organizaciones civiles y con los municipios de toda nuestra provincia. UNER Saludable en Concepción del Uruguay acaba de firmar un convenio que con organizaciones de la ciudad busca justamente reciclar y recuperar elementos que diariamente la universidad va generando y que a distintos actores de la comunidad le son de suma utilidad. Estamos en el camino de certificar como universidad saludable. Eso implica llevar adelante diversas acciones en distintas temáticas. Una de esas tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, estamos llevando adelante acciones con actores de la comunidad, en este caso puntual con actores de la comunidad de Concepción del Uruguay. Este año, todas las personas del grupo de reciclar fueron recolectando y recepcionando de manera ya separada los residuos que se generan en las oficinas del rectorado y del anexo. Para el año 2020, la intención es fortalecer esas acciones, llevar adelante charlas de concientización para toda la comunidad y poder colaborar en esta vinculación que establecemos con el medio, con estas instituciones para que sean cada vez más los organismos, los comercios y todas las organizaciones de la ciudad las que separen sus residuos en origen para que esos residuos que son reutilizables puedan ser utilizables y sobre todo para crear una ciudad más limpia, una ciudad más saludable. Nosotros tenemos una cooperativa de carreros y cartoneros. Los chicos, cuando empezamos a andar con los caballos, que no se podían andar más, que supuestamente nosotros habíamos maltratado, llegamos a un acuerdo con el municipio y lo dieron a motocarros. Tenemos de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Después las motos se guardan en el galpón hasta el otro día. Y utilizando esas motocarros sacamos a nueve familias que son mejor que utilizar un caballo. Y yo posiblemente un caballo ponerle que lo saqué a las 8, llega a las 12 de tu casa. Y con una moto en dos horas, en una hora y media, ya hace todo el recorrido que tenés que hacer. Si el municipio ve que nosotros seguimos con las condiciones, que vamos bien, le van a entregar tres motos más para nueve familias más. Yo antes andaba en el carro juntando cartón, chapas, metales, todo. Y ahora hoy en día le entregaron los motocarros, que con eso levantamos el material de tinta de escuela. Y aparte también hacemos el trabajo que nosotros veníamos haciendo siempre, o sea, en la verdulería, levantamos la verdura también, todo eso. Lo que queremos nosotros es que la gente nos apoye en este sentido, ir separando las cosas que se van, o sea, que son para tirar, ¿no? Y que se puedan reciclar, separar las cosas. Hoy por ahí tal vez nos cuesta mucho, o sea, después va a ser una cosa que va a ser natural. A mí me llaman por teléfono, yo mando las motocarros, ellos levantan, llevan todo para el galpón, y ahí separan todo. Lo que sirve, no sirve. Igual que ropa, cuando ahí dicen que me llaman, le digo sí, otro día lo donaron dos mesitas de luz, ropa, muñeco. Entonces eso, si le sirve, eso lo damos a los chicos. Cada uno se lleva, a lo que le gusta, y después repartimos todo. Cosa para el comedor, azúcar, leche. Yo trabajo en el basural de cohesión del Uruguay, y ahí se ven muchas cosas, se ven. Digamos bien, todo entrebrao, jeringa, vidrio, lo que vos te imaginés. Si vos clasificás el nylon, el cartón, el metal, se te hace más fácil las cosas para poder después tener una ciudad más limpia.